En Quintana Roo, la Secretaría de Salud tiene un registro de 2.480 casos de personas con virus de inmunodeficiencia humana y SIDA, de los cuales 1.346 se concentra en Cancún y 554 en Playa del Carmen, ciudades turísticas y con mayor número de habitantes en la entidad. Este 2017 se tiene registrado 2 casos de VIH en Otón Pompeyo Blanco, 5 en Cozumel, 54 en Benito Juárez, 1 en Lázaro Cárdenas, 19 en Solidaridad, 11 en Felipe Carrillo Puerto, para ser un total de 92. En tanto de que SIDA hay registros de 2 en Otón Pompeyo Blanco, 9 en Cozumel, 3 en Isla Mujeres, 74 en Benito Juárez, 4 en Lázaro Cárdenas, 83 en Solidaridad, 6 en Tulum y 6 en Felipe Carrillo Puerto, para ser un total de 187. En Bacalar y José María Morelos no tienen registro de ningún caso en este año. La prioridad del Centro de Salud es que el 90% de los enfermos o portadores del VIH sepan su condición serológica, de manera que tengan acceso inmediato y oportuno a los tratamientos. Además, es importante que la población conozca los métodos de protección ante las prácticas de riesgo detectadas. Hoy, 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, enfermedad que causó la muerte de un millón de personas el año pasado.